Bueno, fanaticada de Leila Motorsport Park, nos encontramos aquí en las facilidades con Joey, aquí la gente del Savage, para el viernes 14 de diciembre, vamos a tener un match aquí con el cajo del Fabimar, y aquí lo tenemos, mira, esta es la respuesta para el Fabimar, Joey, vamos para allá, estamos heading, ¿qué es el mejor tiempo de la máquina? 5.6. Bueno, ya hemos cogido 5.6, estamos probando hoy, ¿cuáles son los próximos ajustes? Bueno, tengo unos ajustes para hoy, tú sabes, tratar de llegar al tiemposito de, tenemos el carro de 5.54, con unos 17 en los 60 pies, nos esperamos hoy, tú sabes, con el tiempo el weather, ya tú sabes, el humilde, el que dicen que eres humilde. Bueno, mi gente, mira, lo que tenemos es agitadera para el viernes 14 de diciembre, vamos a empezar otra vez a hacer los match, tenemos dos máquinas de tampa, aspirado nitroso, y esperamos hacer una línea para los cajos aspirados nitroso esa noche, ya nos confirmó el mansito, nos han confirmado un par de cajos de tampa, que a la gente de tampa le gustan mucho los cajos nitroso, vamos a estar aquí, chillando goma, y vamos a ver si empezamos en enero, como vamos a seguir con más, con el ajite, como solamente Chupi Performing y Marco López, conjunto con la gente de Stingray, Leyland, lo seguimos haciendo. Mira, no, no, y antes que de esto, papi, mira, aquí tengo la transmisión prestada para ti. ¡Eh! Yo no la tengo, papi. Si necesitas una, me avisa. Las tengo por mi entorno. Bueno, esa es la contestación, esa es la contestación con uno que digo de la transmisión prestada. Vamos allá, fíjense el cajo y se los esperamos.